¿Qué tal amigos? Soy el profesor Jorge Paico y les doy la bienvenida a nuestra clase de historia. Después del gobierno de Simón Bolívar, nuestro país inicia una vida soberana y tiene que enfrentar las características de sus inicios republicanos. En esta clase conoceremos al Perú a inicios de la república y comencemos recordando el camino a la independencia, camino que se inicia con la corriente libertadora del sur dirigida por don José de San Martín quien presenta una estrategia diferente a las anteriores expediciones y su estrategia va a consistir en evitar dirigirse directamente al Perú y primero se dirige a Chile con dos propósitos, el primero independizar Chile y el segundo fortalecer su ejército. Una vez conseguida y definida la independencia chilena con su ejército fortalecido, San Martín se dirige al Perú, desembarca en diciembre de 1820 en el puerto de Paracas y ahí divide su ejército en dos. Él se va con la mitad de su ejército por las tierras, por las provincias peruandas, independizando cada una de las provincias del Perú, Pisco, Nazca, Tarma, Jauja, llegando inclusive a Cerro de Pasco y envía a la otra mitad de su ejército por mar hacia el puerto del Callao. La intención era pues afrontar a los españoles en Lima para que aquí se desarrolle la última batalla por la independencia, batalla que nunca se llega a realizar porque el virrey José de la Serna, último virrey del Perú, reconociendo su incapacidad para enfrentar las tropas libertadoras, invitó a San Martín a ingresar a Lima. El 15 de julio de 1821 Manuel Pérez de Tudela redactó el acta de independencia, documento que hacía oficial la proclamación de independencia. Recuerda, el 15 de julio de 1821 se redacta el acta de independencia y el 28 de julio de 1821, don José de San Martín proclamó la independencia en Lima, en tres lugares diferentes, primero en la plaza de armas de Lima, después en la plaza de la Merced y después se va a dirigir a la plaza Bolívar. Después de la proclamación de independencia se inicia lo que se conoce como el protectorado, de agosto de 1821 a septiembre de 1822, el periodo que San Martín gobernó el Perú bajo la ley del protectorado, periodo en que San Martín convocó al Congreso, periodo en que San Martín creó la Biblioteca Nacional, también estableció el Estatuto Provisorio y aprobó la ley de le vientres libres. En 1822, en septiembre, San Martín partió del Perú dándole paso a la llegada de Simón Bolívar, quien recibe pues los poderes absolutos. El Congreso invitó a Simón Bolívar a ingresar al Perú y le da poderes absolutos para que éste termine con la expulsión de los españoles que aún permanecían en territorio peruano. Recuerda que Simón Bolívar va a recibir la oposición de José del Arriba Agüero y José de la Torre Tagle, quienes se van a oponer a la llegada de Simón Bolívar porque no querían aceptar la confederación de estados que planteaba originalmente Simón Bolívar. Sin embargo, Simón Bolívar llegó al Perú por la invitación del Congreso. El Congreso le entrega poderes absolutos y empieza su dictadura. ¿Por qué dictadura? Porque Bolívar gobernó sin parlamento. Esto se le llama receso parlamentario. Gobernó sin Congreso y se desarrollan dos batallas. El 6 de agosto de 1824, la Batalla de Junín, en la que destaca la participación de los úsares del Perú, conocidos también como los úsares de Junín. Y el 9 de diciembre de 1824, la Batalla de Ayacucho en las Pampas de Ayacucho, victoria peruana. Ese mismo día por la tarde se firmó la capitulación de Ayacucho en la que España reconocía la independencia peruana y el Perú se comprometía a pagar una indemnización por gastos de guerra, además también en reconocer la investidura de los militares españoles y solventar el regreso de las tropas españolas a Europa. Una vez terminado el gobierno de Simón Bolívar, se inicia la vida republicana del Perú. ¿Ok? Y las características del Perú. Recuerda que el Perú tenía que decidir entre varias tendencias. Una tendencia monárquica presentada por San Martín, la confederación de estados presentada por Simón Bolívar, pero lo que al final se instituye en el Perú es una república. Y recuerda que una república se caracteriza porque hay tres poderes completamente independientes. Un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Además, también un gobierno republicano se caracteriza porque el gobernante llega a hacerlo gracias a un proceso electoral, gracias a un proceso de elecciones. ¿Ok? Y en el Perú se establece entonces un gobierno republicano que buscaba pues cambiar la corriente del que el Perú había venido desarrollando durante varios siglos. Un gobierno republicano se caracteriza porque el presidente llega a hacerlo gracias a un concurso electoral. Sin embargo, los primeros años del Perú, del gobierno peruano, se van a iniciar de la mano de gobiernos militares. ¿Ok? Vamos a ver las características del Perú cuando inicia su vida republicana y vamos a hablar principalmente de las características territoriales. Una vez que el Perú consiguió su independencia, recuerda que después se va a crear Bolivia, después se creó Ecuador y había que definir los territorios de estos nuevos países. Y para definir el territorio de los países nuevos se presentan dos tendencias. El uti posidetis y la libre determinación de los pueblos. ¿Qué van a presentar estas tendencias? La primera, uti posidetis determinaba que los países mantengan el mismo territorio que habían tenido durante la época colonial. El uti posidetis determinaba que los países mantengan los territorios que habían tenido durante la época colonial y la libre determinación de los pueblos permitía que los países determinen a qué territorio iban a pertenecer sus provincias. ¿Ok? El primero va a defender la idea de que los países mantengan su territorio que habían tenido durante la época virreinal y el segundo pues le daba libertad a los países para que definan a qué territorio iba a pertenecer sus provincias. En este periodo también se inician algunos conflictos territoriales. Por ejemplo, el de Perú con Ecuador. ¿Ok? Sin embargo, con el tiempo los países logran determinar sus territorios. Vamos a conocer ahora las características políticas de los inicios del Perú republicano. Una vez definida la independencia peruana y después de la partida de Simón Bolívar, pues los llamados a gobernar el Perú era la aristocracia criolla. Pon atención, una vez conseguida, definida, establecida la independencia peruana, los llamados a gobernar el Perú en la época republicana era la aristocracia criolla. Pero su poca preparación en funciones de gobierno, su poca capacidad en funciones de Estado, hizo que los caudillos militares, aquellos que habían luchado por la independencia del Perú, reclamen su derecho a gobernar. Este vacío político que había sido causa pues de la poca preparación de los criollos en funciones de gobierno, hizo que los caudillos militares, aquellos que habían luchado por la independencia peruana, reclamen su derecho a gobernar, iniciándose así en el Perú el primer militarismo. El Perú inicia su vida republicana de la mano de gobiernos militares. Y este periodo se va a caracterizar por la lucha entre caudillos militares, quienes van a pugnar por definirse como presidente del Perú. Este periodo se extiende inclusive hasta 1845, época en la que se inicia el gobierno de Ramón Castilla, conocido como la prosperidad falaz. El último presidente del primer militarismo fue José Balta. El Perú fue gobernado como presidente militares casi durante 50 años hasta 1872. Último presidente del primer militarismo José Balta. Entonces estas son las características políticas del Perú a inicio de la república. Fue gobernado por los gobiernos militares. En el plano económico la población resentía pues la lucha de la independencia porque se van a perjudicar las dos principales industrias que el Perú tenía, que era la agricultura y la minería. La guerra por la independencia perjudicó las principales actividades económicas del país, la agricultura y la minería. Recuerda que las tropas peruanas también estaban conformadas por una gran cantidad de campesinos. Entonces la industria peruana se perjudica por la guerra de la independencia. Esto pues era lógico. El mercado interno era muy pequeño para el desarrollo del comercio y la inversión de los capitales extranjeros fue bastante limitada por la inestabilidad política que el Perú vivía gracias pues al militarismo. No, el Perú vivía una época de inestabilidad política por la lucha, por la pugna entre caudillos militares quienes peleaban entre sí para situarse como presidentes del Perú. En el plano social no ocurrió un gran cambio en el Perú. En el plano social no ocurrió un gran cambio en el Perú porque los blancos seguían siendo pues la raza dominante. Ya no habían españoles pero quedaban los criollos que eran hijos de españoles que habían nacido en América. No, ellos seguían dominando el Perú y por debajo de ellos los mestizos, los indios, inclusive durante varios años se mantuvo la esclavitud en el Perú. La libertad de los negros llegó con la revolución liberal de 1854 durante el gobierno de Ramón Castilla. Pero en el plano social no cambió mucho el Perú porque los blancos seguían dominando el Perú, los criollos por debajo de ellos, los mestizos e inclusive se mantiene la esclavitud hasta 1854 durante el gobierno de Ramón Castilla que ya se da la libertad a los negros. Bien amigos, si hay preguntas pueden comenzar a realizarlas.